Cantante Montlafert. Montlafert canta realmente bien, o sea, canta lindo, compone, musicaliza, tiene un talento inmenso. Evidentemente es guapa, pero no vende la sensualidad, la barata, que el escote, el pelo rubio y que tiene a morío con 50, no. Lo que vende es talento, tiene carácter, tiene fondo la chica. A mí me gusta mucho cómo canta, no sé si ustedes, pero a ver, su tanta falta de querer, bonita, y eso de Amárrame con Juanes, está bonito también. Han lanzado un nuevo disco, les comento en esta nota. Cuando Montlafert canta, no hay alguien que se resista a prestarle atención y admirarla. Después de una gira en Estados Unidos y sus shows en Chile y Argentina, la cantautora chilena más alabada del momento llegó a Lima para brindar un concierto de su último álbum, Norma. Como cada año vino a reencontrarse con su público, que no pudo esperar hasta el concierto y fue a recibirla al mismo aeropuerto Jorge Chávez. Entre cantos, flores y regalos, Mont se acercó a filmar y recibir las muestras de afecto de sus fans, a pesar de que la seguridad quiso evitarlo. En conferencia de prensa, la artista recordó que Perú fue uno de los primeros países que la vio crecer, cuando daba conciertos en tarimas del centro de Lima o improvisadas tocadas en plazas de la ciudad. Y ahora regresar ya como gira en este contexto de una gira por Sudamérica, en sitios mucho más grandes, la gente esperando en el aeropuerto, es bonito. Desde entonces hasta ahora su carrera ha subido hasta el cielo, logrando conquistar escenarios importantes como el Auditorio Nacional de México, el Festival de Coachela o el Festival de Viña del Mar. Justamente fue en Viña donde su presentación le valió las gaviotas de oro y plata. No conforme con eso pidió una tercera gaviota de platino, que antes solo había sido entregada a Luis Miguel y La Pantoja. Y me dicen, bueno, me preguntan, ¿y vas a pedir tu gaviotas de platino este año? Pues a mí ya me dieron la gaviotas, o sea, aunque te lo da la gente, la gente lo pidió, lo repidió y... En este show, la intérprete viene a poner en escena su sexto o álbum titulado Norma, un disco que no se encasilla en un solo género, sino que merodea por la salsa, cumbia y mambo, sin dejar de lado sus canciones más desgarradoras como Mi Buen Amor o Tu Falta de Querer. Es así como Mon Laferte ha logrado el éxito de su carrera, con cercanía hacia el público y el don divino de ser dueña de una voz potente, desenfadada y versátil, capaz de hacer que el público se pasee por todas las emociones en un mismo show, ella solo sube al escenario y derrocha todas las virtudes que un artista puede tener. Definitivamente, hay pasión. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!